¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tinchoso acá en un nuevo video. Antes que nada voy a empezar analizando un poco esto porque seguramente va a haber comentario diciendo vos lo haces porque vos querés visitas o lo que fuese. No, en este caso no. A mí me toca muy de lleno por el siguiente motivo. Les cuento y después vamos con todo el mensaje que quiero decir. Sí. Yo lo hago por el simple motivo de que tengo muchísimos suscriptores de México y realmente me toca porque un terremoto así de esa magnitud en una ciudad, creo que es Oksaka, no me acuerdo si fue bien ahí, que fue el epicentro. La verdad que fue doloroso, sí. Estoy viendo alguna que otra imagen de Twitter. Algunas que otras son graciosas, pero otras digamos como que ves el daño estructural que hay en toda la ciudad. Por ejemplo, el aeropuerto. La verdad es impresionante todo lo que se rompió en la Ciudad de México. Estoy hablando con varias personas de México porque tengo varios contactos además de muchas cosas que hay en México, que hablo con muchos youtubers, con muchas cosas. Tengo nuestro querido amigo, este, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, creo que es Charles, que es diseñador gráfico, que me hizo un banner y un logo para el canal de, este, ¿cómo se llama? Del Cuatro Lilo. Y bueno, la verdad que impresionante todo esto. Y bueno, quería hacer este video para mandar mucha fuerza a México y realmente mandar muchísima, muchísima fuerza porque esto es muy duro, ¿sí? Es muy duro, lamentablemente. Y bueno, acá realmente están viéndose alguna que otra imagen de todo destruido, lamentablemente. Y bueno, mandar mucha fuerza para México, sé que es difícil, pero yo sé que se van a reponer, son una ciudad muy, muy importante, muy, este, ahí está, vamos a dejar esta. Muy importante y la verdad que quiero mandarle muchos saludos a México. Y yo como youtuber o como, mejor dicho, comunicador social, tengo que decir estas cosas y realmente duelen, ¿sí? También, o sea, un comunicador social, en mi caso, que entretengo a miles de personas a través de la plataforma de YouTube, tengo que hacer este deber y también muchos deberes, digamos, en el sentido de si hay un acto terrorista o lo que fuese, ¿sí? Pero hoy toca analizar esto porque realmente tenía que hacerlo, ¿sí? Porque es muy grave lo que pasó. Así que, mucha suerte y mucho ánimo para todo México. Acá abajo en los comentarios escriban de todo, escriban apoyo para que, digamos, todos los mexicanos que viven el canal, digamos, se sienten identificados. Acá está, el epicentro fue en Chiapas. Yo pensé que había sido en, bueno, el departamento de Chiapas, pero pensé que había sido en Obasaca. Así que, mucho, mucho ánimo hasta, mucho ánimo a México. Y bueno, sí, realmente espero que anden muy bien. Acá estaré de corazón ayudándolos en lo que pueda. O sea, haré todo para ayudarlos. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, un video diferente quería hacer. No un video típico de juegos, pero hoy se ameritaba, ¿sí? Seguramente después va a haber comentarios diciendo, ¿vos lo haces para ganar views o visitas o plata? No. La verdad que no. Así que, muchas gracias y mucho ánimo para ustedes, ¿sí? Chau, chau.